Friki, aquí tienes todo lo que necesitas para completar tu misión, no la cagues, yo no cago. Friki Tony, allá abajo, tienes un pantano, quiero enseñarte mi gusano, y que me descapes trano, mientras te grabo, esperando en vano, te doy por el Jack Delano. Me pide una galleta en Milano, y yo le doy camión y un canto de brazos gitano. Que vive el pejeo, esto es mejor que la viagra. Se enciende la música, en tu sangre pide más, tu sangre pide más, con tu sangre pide más. Se enciende la música, en tu sangre pide más, raca raca para tu poder bailar. Juego en mano, juego de villano, mi queso viejo, con tu jamón serrano, las competencias son unos enanos. Yo tengo todo el poder como el amuleto de Tano, tú con trompetilla o con lorenzano. Que te saca a comer a macarrón y de romano, y te lleve vacaciones a los baños del malecuamo. A ese hay que dejarlo con los monjes tibetanos. Se enciende la música, en tu sangre pide más, tu sangre pide más, con tu sangre pide más. Se enciende la música, en tu sangre pide más. Pistar, mi galo. Pistar, mi galo. Danger, llego Darth Vader, con el lightsaber, a darte lo que te mereces. Master, llego Bowser, a darte placer, en el medio del castle. Que vive el pejeo. Oh shit, llego el Joker, pa llevarte pa'l motel y hacer que explote. Yeah, ladra, llevo el chupacabra, pa' dártelo en mi finca de canovana. Se enciende la música, en tu sangre pide más, tu sangre pide más, con tu sangre pide más. Se enciende la música, en tu sangre pide más. Reggae, reggae, barra, tu poder bailar. Las nenas se motivan a leer a escuchar mi voz, a leer a escuchar mi voz, a leer a escuchar mi voz. Las nenas se motivan a leer a escuchar mi voz. Observando a ese hombre y buscando a quien con, y buscando a quien con, vamos a ver acá. Last día su job pequeño. Trata aligien a leer a escuchar mi voz. Gracias por ver el video.